Bueno, 12.31, Axel te dejo una pregunta relativamente sencilla, lo complejo es la respuesta, y la estamos esperando. Adelante, Axel. Ah, hola, es que no había escuchado. Ah, bueno, obviamente ya hay un consenso, yo creo que después de tantos años de evidencia, después que se les acabó el dinero a la revolución bolivariana para pagar tanto propaganda y tanto periodista en el mundo entero, cuando estaba Chávez, por supuesto, estaba en el momento de la cúspide, donde todo el mundo se negaba a ver lo que era evidente para todos los venezolanos y lo que constantemente denunciábamos los venezolanos, el mundo no lo quería ver. Hoy en día ya no hay manera. Primero, porque las evidencias son muchas, es demasiado el tiempo que ha transcurrido y ya el gobierno no tiene recursos para comprar opiniones como las tenía anteriormente. Entonces, se ha coordinado ya un consenso de que el régimen venezolano es un régimen corrupto, violador de derechos humanos, y eso está ya en la opinión de todos los europeos, excepto algunos como Podemos, algunos pequeños partidos que siguen manteniendo obtusamente la defensa de la revolución bolivariana. Pero además hay un factor también como de proyección de sombra. Siempre en el mundo ha existido el estereotipo del gobernante malvado, del gobernante malvado. Siempre el mundo lo necesita. Los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, siempre quieren tener alguien donde proyectar toda la maldad que está en el mundo, como fue Idin, se fue Idin Amin Dadá, por ejemplo, como fue Obianca, como fue Gaddafi. O sea, siempre han habido esas figuras que tienden a concentrar todas las proyecciones de la maldad de Occidente. Yo creo que en este momento el villano, el villano de América es maduro, es maduro. Ahorita el villano para el mundo es maduro y ese es el villano que hay que atacar y es una forma también de proyectar y de limpiarte tus propias, tus propias culpas y ver también de proyectar, de tener una imagen donde reflejar la maldad y a donde se puede llegar en estos momentos que son tan turbulentos en todas partes del mundo. Porque yo creo que hay una debilidad institucional y una propensión y un estímulo a la figura abusadora. A la abusadora. Fíjate, lo que estamos viendo en los Estados Unidos es insólito. Nunca pensamos que íbamos a llegar a una situación en los Estados Unidos donde íbamos a ver esta confrontación en una elección, donde íbamos a estar con el presidente de la República todavía luchando hasta último momento. Donde es el personaje, el patán, el individuo que se quiere imponer él personalmente. Ese tipo de figuras los hay por todos lados hoy en día porque son unas épocas de cambio, de transición, como tú mismo mencionaste al principio del programa, muy distintas. Yo creo que la pandemia ha desatado una serie de transformaciones que estaban allí y que ahora necesitan una nueva orientación. A todo nivel, a todo nivel. Una de las cosas, por ejemplo, evidente es la forma de trabajar en el teletrabajo, en la actitud de cómo las personas quieren trabajar, cómo quieren la concepción de los espacios, la movilidad en el espacio. O sea, hay una serie de cambios importantes que necesitan soluciones políticas, respuestas políticas que no existen porque todavía el mundo aquí, por ejemplo, en España, a veces uno piensa que están en el siglo XIX. El debate es derecha, izquierda, izquierda, derecha. Los de la derecha son feos y los de la izquierda son malos y están todo el día en este en este tipo de discurso político que no tiene que ver con el ser humano de hoy. Bueno, en ese sentido, Venezuela se ha convertido en la caricatura, en la comiquita donde proyectar todos los males. Y de una manera muy merecida porque se hizo evidente, pues fue un país que inexplicablemente se destruyó a sí mismo. Ahora, cuando tú tienes un debate de esa naturaleza, porque es muy interesante lo que estás apuntando, los medios de comunicación también tienen un reto interesante porque lo que hemos visto, por ejemplo, en Europa ya uno sabe cuál es el medio de izquierda, cuál es el medio de derecha, el periódico de izquierda, lo mismo los canales de televisión, etc. Pero en los Estados Unidos había lo que se llamaba una especie de objetividad periodística, pero en la última campaña vimos la mayoría de los medios significativos, desde los impresos, New York Times, Washington Post, hasta las televisoras, por una sola línea contra el presidente Trump. Entonces, en Venezuela, que ocurre esto, son unos héroes, los pobres periodistas que pueden lograr expresarse utilizando la inteligencia, la imaginación, porque la dictadura tiene total y absoluto control de los medios de comunicación. Entonces, eso facilita luchar contra el villano desde afuera hacia adentro, porque lo que tú apuntas es cierto. Hay una unidad de ataque contra Maduro. Maduro, el villano número uno, por decirlo así, de América. Ahora, ¿cómo se canaliza políticamente una acción en esa circunstancia? Bueno, esa sí es tremendamente complicada. O sea, uno es la asfixia y la debilidad dentro del mismo régimen que lleve a una negociación. Pero lo que pasa es que yo creo que, primero, todavía no hay una fractura de conciencia dentro de la revolución. Ellos están aferrados en esa fase todavía de lucha contra el mundo y están allá... Pero permíteme, permíteme, Axel, permíteme que te corte, porque es que no es una cuestión ideológica. Es una sociedad para el crimen. Es decir, aquí tenemos droga, aquí tenemos dinero, aquí tenemos corrupción enquistada en Miraflores. Entonces, no es una posición de socialista o de la toma de la bastilla. No, aquí hay algo más, es una organización para el crimen. Una organización criminal. Eso. Y lo que pasa es que tiene suficientes ingresos para mantenerse a su nivel, en su pequeña organización criminal. Porque tienen todavía todo el oro de Guayana y cómo la están destruyendo y cómo van sacando todos los minerales de allí. O sea, todavía van explotando el país de una manera para subsistir ellos. Y el resto del país en un nivel prácticamente de... un nivel instintivo de subsistencia. Y así se puede mantener mucho tiempo. Y esa es la tragedia. Esa es la tragedia que hemos visto, de que los fondos de los países nunca se ven tan claros. Siempre hay como que mayor nivel de fondos. Hay una caída. Ahora, que el mundo entero actúe contra el dictador suramericano por excelencia, como pudo actuar contra algunos de los dictadores africanos y procesarlos por derechos humanos. Yo todavía no veo una acción tan fuerte. Y cada quien tiene sus problemas en este momento muy, muy, muy graves como para ocuparse de Venezuela. Es un tratamiento a nivel de medios, a nivel de declaraciones, a nivel de las organizaciones mundiales. Se hace una declaración. Así limpias tu culpa. Quedas bien porque tú estás en contra de los malos como son los chavistas. Y ya está. Hasta allí. Pero de allí a que realmente le pongan atención a Venezuela. Venezuela en un momento donde la economía, por ejemplo, aquí en España, lo que viene en enero, febrero, con desempleo, con solución de los problemas económicos, con la prolongación del coronavirus en Estados Unidos, la división que existe en los Estados Unidos y que no se va a solucionar de un día para otro el próximo año, sino que va a ser por primera vez un país que en vez de trabajar por la unión de ese país, va a haber una un filo cortante en la sociedad todavía peremia. Hay demasiados problemas en cada uno de los países como para que haya una acción internacional que se preocupe de Venezuela. Ojalá, dice uno, que adentro de Venezuela está demasiado golpeada la gente. La gente no tiene recursos, energía psicológica ni económica para poder realmente aglutinar grupos y empezar una acción hacia objetivos comunes. Es sumamente difícil el trabajo de políticos, de periodistas, de todo lo que están luchando en Venezuela. El trabajo realmente lo hable porque lo hacen a contracorriente con un esfuerzo impresionante que es digno de admiración. Dame como colofón de esta entrevista el título de lo que hemos hablado. Bueno, el periodista eres tú. Yo diría, bueno, las transformaciones contemporáneas y la necesidad de una nueva respuesta política muy distinta a las respuestas que se están obteniendo en casi todos los países del liderazgo político. Yo creo que las sociedades están muy, muy lejos de sus líderes y los líderes no están realmente captando lo que está allá abajo, queriendo la gente. Y lo que buscan es manipular estas situaciones de miedo, aprovecharse de la psicología de masa colectiva para ganar pequeñas cuotas de poder. Y no están viendo el mundo a larga distancia. O sea, no están viendo y tomando posturas de largo aliento. Entonces, ¿nos hace falta un Quijote que luche contra los molinos de viento? Bueno, ahí volvemos al problema del liderazgo carismático. Lo que nos hace falta son organizaciones con muchos Quijotes, organizaciones con muchas personas que sean con capacidad de leer el momento y de hacer una propuesta. Porque el problema actual, y tú lo mencionaste ahorita con la posición de los medios, es que los medios y los medios, todos los medios de comunicación sociales y las redes están tendiendo hacia situaciones muy superficiales. La superficialidad se ha ganado el mundo. La opinión se ha convertido en titulares. O sea, ya tú no puedes, no te da tiempo. Eso es en cierta medida la influencia de las redes. De las redes. No hay manera de llegar a un poquito de tensión. Es un océano, pero con 10 centímetros de profundidad. Y a la vez entonces, la gente está ventilando todas sus amarguras y resentimientos a través de todas esas noticias. Y los medios lo que hacen es buscar en los tiempos difíciles, como veíamos ahorita, en los tiempos de cambio, de inseguridad, de grandes transformaciones como los que estamos viendo. Las personas quieren respuestas y hay quienes se aprovechan en dar respuestas muy simples a problemas complejos. Y entonces viene lo que es la típica polarización, la categoría. Como veíamos en los Estados Unidos, en los medios la semana pasada, según uno, era la entrada del comunismo y se acababa la propiedad privada y venía la destrucción total de los Estados Unidos. Para los otros era la salvación del mundo o para los otros era realmente, o sea, era todo una polarización. O sea, no había una capacidad de ver el problema en su contexto completo. Esa polarización y ese uso de categorías muy simples para encasillar a una persona o a la otra persona en uno u otro lado nos está produciendo un daño muy, muy grande en la capacidad de reflexión y que entonces las poblaciones se acoplen y vayan y apoyen pensamientos un poco más complejos que vayan realmente a la solución del problema y no solamente a los títulos emocionales para captar un poquito de atención. Gracias, Axel Capriles. Gracias. Quedamos con Schuber, con la melodía inconclusa. Tenemos que continuar en otra entrevista más avanzada. Gracias, Axel. Un saludo. Breve pausa y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!